Así arrancaba la crema el torneo internacional Copa Ciudad de Rosario frente a Colón y perdiendo por este gol del Pipita de Federico Higuaín. Sin embargo, en el complemento y en gran reacción Atlético en el tramo final lo dará vuelta a la inicia Gandín, pasa por Gaitán y de puntín. Como en el campito, el Chipi lograba la paridad. Posteriormente será otra vez protagonista con este penal que con tranquilidad cambiaba por gol, lo daba vuelta Atlético Rafaela que aseguraría el triunfo para ganarle por primera de esa colón. Con esta deliciosa asistencia de Pablo Pavetti que encuentra esta estupenda, esta magnífica resolución en Rodrigo de Petris a los 43 con un gol hecho en casa. Dos pibes de Pavetti para de Petris y el 3 a 1 final, reitero, primera victoria de Atlético frente a Colón de Santa Fe. Con otro equipo, Carlos Rullet iba en busca de la Copa. En el gigante enfrentaba a el local, Guione, Marcos Visore y fundamentalmente César Cariñano eran algunos de los titulares que elegía el entrenador de la crema. Llegará esta acción donde, como se extrañaba y miren cómo resuelve cuánta jerarquía de César Cariñano que a los 16 minutos adelantaba a la crema con la pólvora seca. Con el olfato intacto, el goleador de Atlético en el ascenso abría el camino del triunfo. Gran jugada colectiva en el complemento. 10 minutos de la segunda parte, Jonathan López que había reemplazado de Petris asiste y convierte otra vez César Cariñano que regresa a la crema. Con una topieta, la crema se aferraba a la Copa, se quedaba con el torneo internacional Copa Ciudad de Rosario. Hubo tiempo en el final para un descuento del canalla. Miren el cronómetro, los 49 mediante Gonzalo Castillejos. Festejo Atlético, se quedó con la Copa y dejó fundamentalmente una buena imagen en los dos partidos que es lo que más interesa. Miren el cronómetro, los 49 mediante Gonzalo Castillejos.